Parece que ya no hay nadie ahí dentro. Deben haber terminado de rodar. Vaya, parece que la película trata sobre dinosaurios. Algún chico de los de Atreso ha debido dejárselo ahí. Demasiado goloso para dejarlo aquí. Es bastante grueso. Imposible soltarlo de la valla. Hecho. 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 No creo que pueda doblarlo con mis manos. Es grueso y parece resistente. Oiga, ¿dónde cree que va? ¿Puedo echar un vistazo por el museo? Si no tiene usted pase de trabajador, imposible. El museo aún no está abierto al público. Vengo de parte del señor Hannover. Me envió para comprobar que la temperatura era ideal. No queremos que las figuras de cera se derritan, ¿no? El señor Hannover no me ha dicho que fuera a venir nadie. Si quiere que le deje pasar, tráigame una autorización del señor Hannover por escrito. No tengo pase. ¿Pero no podrías dejarme pasar tan solo cinco minutos? Ni cinco minutos ni cinco segundos. El que tiene pase pasa y el que no tiene pase no pasa. Claro que tengo pase. Pero lo he olvidado en casa. No podrías hacer una excepción por esta vez. Lo siento, señor. Tendrá que ir a casa a buscar el pase. Soy periodista y quería escribir un artículo sobre la marcha del museo. Tengo órdenes de no dejar pasar a nadie que no sea del personal, incluidos los periodistas. Déjelo. Ya volveré en otro momento. No sé dónde conducirá. Está cerrada. Está cerrada. ¿Me ha quedado bastante bien? No sirve. Estupendo. Se ha abierto. Está muy oscuro. No veo nada. ¡Cielos! ¡Ahí está Sue! ¡Sue! ¡Ron! ¿Cómo has llegado hasta aquí? No te preocupes. Frankenstein me contó todo y he venido a buscarte. Perfecto. Abre la puerta. Sería fácil si tuviese la llave. ¿No tienes la llave? ¿Y cómo diablos pensabas abrirla? ¿Con la nariz? Tú confía en mí. Encontraré una forma de sacarte de aquí. Eso espero. Pero date prisa. Me pregunto cuánto tiempo tardarán en ver... ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo quieres que me encuentre? Llevo encerrada horas en esta focilga. Se me ha estropeado el peinado. Tengo hambre. Mi vestido está arrugado. ¿Qué diablos has estado haciendo todo este tiempo? ¿Tienes algún plan? ¡Sí! ¡Sácame de aquí! ¡Ahora! Un bonito cuarto. Muy gracioso, Ashman. Pero me gustaría verte en mi lugar. ¡Ah! ¡Esto pesta! Cuéntame cómo ocurrió todo. Estoy en peligro de muerte y él quiere explicaciones. Te diré lo que vamos a hacer. Sácame de aquí y te contaré con pelos y señales toda la historia. Te dejo. Volveré pronto. ¡Ja, ja, ja! ¿Estás loco? ¡Sácame de aquí! ¡Oh! ¡No se te ocurra dejarme en esta ratonera mugrienta! ¿Crees que me sacarás...? Toma esto, Sue. Quizá puedas hacer algo con ello. Me pregunto cuánto tiempo... Toma esto, Sue. Quizá puedas hacer algo con ello. Mira a ver si puedes tú hacer algo desde dentro. Lo intentaré. Sue, hay algo que... Que siempre quise... Creo que es una de esas placas que cubren los registros de la luz. Pero... Nunca reuní el valor suficiente. Sue, verás, yo... ¡No puedo! Está atornillada a la pared. Cierra la boca y déjame pensar. Oye, Sue. ¡Hecho! ¡Vaya un hijo de suite, eh! Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Tal vez lo necesite más tarde. Hay un montón de ellos. Están liados unos con otros. Mejor esperar a que la rata salga. ¡Oh, suerte que las ratas no me dan asco! Oye, Sue. ¡Vaya lujo de suite, eh! Se le acabaron los paseítos a esa rata. Ahora comprenderás por qué ciertas mujeres no deben salir de la cocina. ¡Sabía que caería en la trampa! ¡Se ha dado un buen golpe! ¡Está groggy! Espero que tarde en despertarse. Toma, a ver si puedes hacer algo con esto. ¡Oye, Sue! Toma, a ver si puedes hacer algo con esto. Es de una película antigua. Birmingham. No sé si me servirá para algo, pero... Bueno. Yo cubriré la noticia, señor Kelling. Yo cubriré la noticia. Toma, a ver si puedes hacer algo con esto. Oye. ¿Ron? ¿Sí? No se me ocurre qué hacer. Piensa tú un poco. Sí, será mejor. Lo sé, señor Ford. Pero las instrucciones del señor Hannover fueron precisas. Nada de actores desconocidos para el papel. No quiere correr riesgos. Prefiere una estrella consagrada que asegure la taquilla. El señor Hannover ya me advirtió que saldría usted con eso del séptimo arte. Pero... Que su decisión era irrevocable. Lo siento, señor Ford. Bueno. No tiene por qué usar ese tono de voz conmigo, señor Ford. Sí. Le daré su mensaje. Apostaría algo a que ese señor Ford con el que hablaba era el famoso director Billy Ford. Lo siento, señor Ford. Esa chica tiene un corazón que no le caben los... En el pecho. Lo estaba deseando. Hay que ver qué maravilla de bolso. Veamos qué hay de interés por aquí. Hecho. No necesito hacer ninguna llamada. Hecho. Hecho. No necesito hacer ninguna llamada. Está bien. Comprobemos si es cierto que me parezco tanto a Robert Feynman. Recortaré su cara. Hecho. Perfecto. Nadie notará que es falso. Mire, amigo, aquí tengo un pase para poder entrar al museo. Veo que se ha afeitado el bigote, señor Davenport. Sí, me picaba mucho la cara. Ah, sí. A mí me pasa lo mismo. Bueno, puede pasar, señor Davenport. Gracias. Es la momia. Es la momia. Resulta impresionante la perfección en la imitación de los rasgos. Es Drácula. Ya podían haberle puesto con el aspecto que tenía en sus buenos tiempos y no con el actual. Es el hombre lobo. Hay que reconocer que el realismo es asombroso. Hombre, pero si es Charlie Borg. ¿Qué estará haciendo aquí? Hola, Charlie. ¿Qué haces aquí? Hola, Ron. Ya ves, mientras llega mi oportunidad, tengo que trabajar en todo lo que pueda. Estoy terminando de maquillar las figuras de cera del Dr. Karloff. Son tan reales que parece que fueran a moverse de un momento a otro. ¿Aún no te ha llegado tu oportunidad? Me temo que no. He ido a un montón de pruebas, pero los productores siempre quieren caras conocidas. Y es muy difícil conseguir un papel. Es un hombre con un carácter muy fuerte y tiene fama de mujeriego. Debe ser enormemente rico, aunque últimamente se rumorea que sus finanzas no van tan bien como él desearía. Háblame de los estudios MKO. Los MKO son los estudios más importantes de Hollywood en la actualidad. En ellos se hacen una gran cantidad de películas cada año. Y aunque algunas han sido enormes éxitos, se dice que las últimas producciones no han resultado muy rentables y que sufran vientos de crisis. ¿Le conoces mucho? No, casi nada. He trabajado varias veces para él haciendo pequeñas tareas como esta o la del guardarropa de la fiesta. Pero nunca me ha hablado directamente. Pasemos a otro tema. Como quieras. Sobre el Dr. Karloff. Dime. ¿Le conoces? No, nunca le he visto. ¿Qué puedes contarme sobre él? Extraño pájaro ese Dr. Karloff. Al parecer llegó a la ciudad hace un par de años, pero nadie sabe de dónde. Háblame de este museo. Este museo ha sido diseñado por el Dr. Karloff. Y está a punto de inaugurarse. Yo creo que va a ser un gran éxito. Jamás había visto figuras de cera tan reales. Tiene todos los monstruos con los que podría soñar en una pesadilla. No falta ni uno. Y yo espero estar algún día también. Dejemos a Karloff de momento. Como quieras. ¿Podrías distraer al guarda durante unos minutos? Lo siento, Ron, pero hasta que no termine mi trabajo no puedo moverme de aquí. Te dejo con lo que estabas haciendo. Vale, hasta luego. No creo que Charlie me permita llevármelo.